Hola queridos televidentes de Swarm TV, yo soy Steffi Torres y estoy con el talentoso músico Abrante. Un placer, un placer. Del tribu de Abrante, ¿no? La tribu de Abrante, muy contento de estar aquí, imagínate, esta gran oportunidad de estar aquí con mi hermano residente. ¿Qué te puedo decir? Súper nervioso, ansioso, pero súper contento sobre todo. Claro, representando a la isla del encanto, ¿no? Eso es así, Puerto Rico y a todos los latinos del mundo entero. Bueno, cuéntame un poquito sobre tu género. Sé que haces un poco de bomba, o sea, la cultura fuerte, esa clásica de Puerto Rico. Pues mira, en Puerto Rico hay una música que se llama La Bomba, también hay una música que se llama La Plena. Es una música que es bien popular en Puerto Rico, pero a la misma vez bien underground. Se toca en las esquinas, en toda la isla, o sea, tiene sus diferentes variantes. Entonces yo cogí y dije, hermano, quiero hacer algo con los tambores y llevarlo a viajar el mundo. Y se me da la oportunidad de crear la tribu de Abrantes con mis hermanos, mi hijo, mi familia y darle este twist urbano, que era lo que quería hacer, darle este twist sin perder este toque de la bomba. Mis tambores siempre presentes, ese toque puertorriqueño, pero algo más refrescante. Algo moderno, con un twist moderno. Sí, es la cosa. Entonces, ¿el grupo tuyo consiste de tu familia? Prácticamente somos dos hermanos, está mi hijo, tenemos y todos los demás, pues, una familia extendida que ahora mismo es mi tribu. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es la química trabajando con familia? Es difícil, a veces, no sé, hay un poco de desajuste familiar, porque a veces es difícil, o sea, por lo menos mi hermano y yo nos queremos, pero a veces... Es como todo, en las mejores familias pasa de todo, pero la realidad es que yo le hablo a mis hermanos y le hablo a toda la tribu como si fuera más bien un líder. Soy un líder y yo trato a todo el mundo, aquí todos son artistas, aquí todo el mundo tiene su esquina, como decimos nosotros, tiene su talento, y no es que... Uy, ellos me dicen el cacique de la tribu, pero para mí todos son talentosos y hay como... A veces es un poquito tú decir, es que tú decir, yo soy el jefe de mi hermano, es un poquito difícil, o yo soy el jefe de mi hijo. Y entonces a veces, pero nos llevamos bastante bien, tenemos una buena educación, tenemos una madre excepcional que nos crió muy bien. Así que yo creo que es lo mejor que nos ha pasado, trabajar juntos como familia. Claro, porque crecen más juntos cada día que pasa, ¿no? Claro que sí. Entonces, a ver, ¿cuál? Tienes mucha fama, me imagino. Pues mira, ahora mismo, cuando yo saco el proyecto, es un proyecto que yo llevo trabajando alrededor de 10 años, porque mi género es difícil, no es un género popular, no es un género que suene en la radio, ¿no? Como el reggaetón que... Sí, por ejemplo. Pero cuando yo saco música, de repente en toda la isla se sabía ya quién era la tribu de Abrantes, y para nosotros fue como bien emocionante saber que lo que tú hace 10 años estabas pensando, que hoy en día los niños, los adultos, los ancianos te dicen, la tribu de Abrantes me encanta, no importa que tengas este estilo urbano, que tengas este argot de la calle, lo que sea, pero es la música mía. Y entonces tú ves familia juntas y, bueno, eso es, vamos a las plazas en Puerto Rico y ha sido algo bien gigante, gigante. Claro, porque me imagino que ese género de verdad toca los corazones de los puertorriqueños, ¿no? Claro, y hemos tenido... Corre la sangre. Sí, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de estar fuera de la isla, y entonces el puertorriqueño se identifica, y algo más grande que nos ha pasado es que el latino escucha tambores y se identifica, que por eso es que el tambor yo lo quería siempre bien marcado en el show, porque, oye, tú escuchas un güiro, tú escuchas un tambor, tú escuchas eso, oye, y el dominicano, el venezolano, el colombiano, el cubano, no, imagínate. Oye, y por cierto, que hicimos un tema con el grupo Richas, bien bueno, pegadito al piso, pero no te ensucie, Cuba y Puerto Rico, imagínate. Oh, wow, lo tengo que escuchar, todavía no lo escucho, pero suena que es un bombazo. No, eso mismo, esa es la palabra, un bombazo. A ver, y de las fans que tú tienes, porque me imagino si tienes fans en Puerto Rico, y ahora después que termines acá en Miami también, en el Instagram, ¿cuál es el DM, o sea, el mensaje directo más, no sé, sorprendente que has recibido de una fan? Mira, una vez, una vez, una muchacha, obviamente no sé quién era, pero me decía, tú no eres un Giancarlo Canela, pero tienes algo que me encanta. Y yo, wow, mira, mira, me puso a sudar, a sudar. No, fue bien fuerte, porque yo digo, yo donde quiera que voy, yo digo, yo lo que quiero es hacer música para que entre por los oídos, no por los ojos. Yo no soy este estereotipo de que la gente vea los ojos lindos, el pelo. No, yo soy lo que soy, soy música, ¿me entiendes? Yo quiero que la gente me quiera por mi música, pero cuando pasan esas situaciones, uno se sorprende, porque uno hace, oh. Es bonito, es chévere, es chévere, pero he recibido muchos mensajes de muchas fans. ¿Y esta es tu primera vez en Miami, o ya has visitado Miami antes? Mira, he estado, estuve haciendo, estuve haciendo media tour aquí, estuve haciendo mi primer concierto en el patio, aquí mismo en Wynwood, estuve para, porque estuvimos dos nominaciones al Billboard Latino. Felicidades. Sí, como el año pasado estuvimos acá también, porque estábamos disco del año y artista del año, con gente de zona, aventura y el gran combo. Oh my God, a mí me encanta el gran combo. Yo decía, si me nominamos a hacer como música alternativa o algo, pero de repente tú, con los grandes, la música que nadie pensaba que iba a llegar a la radio. O sea, se siente uno orgulloso porque, como dices, has trabajado en tu música 10 años y ahora estás viendo el fruto de todo ese trabajo. Claro, que si no, ha sido algo bien bonito, pero imagínate, estar aquí ahora mismo para tener el honor de abrir el concierto de Residente, wow, es gigante. De estar en una esquina en Puerto Rico tocando tambores a estar ahora mismo aquí, para mí, yo no lo puedo creer. Bueno, muchas felicidades, estoy muy entusiasmada, quiero oír tu música. Gracias. Gracias por la entrevista, la verdad que le agradezco. Gracias a ustedes. Pero antes de irte, tienes que decirle a la cámara, gracias por ver Swarm TV, ¿ya? Oye, este es Abrante, la tribu de Abrante, y muchas gracias por ver Swarm TV, la tribu de Abrante.